Música Inauguremos esta tercera versión de la Copa 8 Sur Una copa que permite que las diferentes comunidades de Nueva Requien y Curimanán Este lugar podamos confraternizar Me siento muy orgulloso de venir a este campeonato Porque hay buenos futbolistas, a pesar de la cancha han venido también Y vamos a empezar el campeonato hoy, no nos para nada ahora Muchachos, acá los voy a ver, piscina, lo que sea, tírense de cabeza, embarrense Y como dice Checho, que ganen mejor, pero siempre respetando al compañero En la tercera Copa 8 Sur, aquí que gane el mejor, se lo ve en la cancha Y bueno, a pesar de la lluvia y del tiempo, están presentes ¿Juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y el reglamento de este campeonato? Así como participar con honestidad y respeto a sus compañeros y compañeras futbolistas? Si así lo hicieres, que Dios y la patria y las comunidades de Nueva Requiena y Curimaná Los premien, si no, os demanden Están juramentados, muchas gracias y a participar y a ganar ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva la tercera edición de la Copa 8 Sur! Porque es la copa que une los pueblos Copa 8 Sur, la copa que une a los pueblos y a las comunidades